Mira que mundo, nace una flor, se ilumina la tierra y ese color que brilló bajo el sol, de repente se cierra Todo lo hermoso morirá, solamente un recuerdo en tu sueño quedará Mira que mundo, ya mañana quizás, diferente seremos Ya no tendremos esta felicidad que nos hace vivir Hoy es tan bello contemplar los colores del mar Hoy la vida es hermosa y en tu pello retosa la juventud Mira que el mundo está mirando, no lo amargues con su llanto Amor es fiesta del corazón, la lluvia pesa las flores Y el ciervo tiene colores que solo entiende el amor Mira que el mundo es diferente y queremos a la gente Con ese fuego tan ardiente, con esa fuerza tan creviente Porque es divino el destino del amor Amor es fiesta del corazón, la lluvia pesa las flores Amor es fiesta del corazón, la lluvia pesa las flores Y el cielo tiene colores que solo entiende el amor Mira que el mundo es diferente y queremos a la gente Con ese fuego tan ardiente, con esa fuerza tan creviente Porque es divino el destino del amor Amor es fiesta del corazón, la lluvia pesa las flores Gracias.